wooo no habi hemos llegado los esto dice...ay... es barato... venga ve otro más georístico interamericano se prohíbe estorbar natanag 1951 se prohíbe estorbar no se, no se va a un extraño, no se va a hablar como un arco es una traducción, es una traducción, no reconoce, no hay nadie que el pico dedo, si es el azote o no se, no hay nadie en el cajazo no, no andamos ¡Gracias!